Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García y el día de hoy les vamos a compartir las compras para esta semana, primeramente Dios, bueno algunas de las compritas o algunas compras que hicimos en el Chedraui, Chedraui 3B para la semana, vamos a ver los precios, que tal intenté buscar de lo más económico, pero vamos a ver ahorita, les muestro vean amigos, del 3B nos trajimos estas papillas para el bebé para mis dos niñas, una de 14 y otra de 12 años cada papilla dice que estaba en 10 pesos fueron dos me traje un zacate que Genesis lo quiere para su cara, 15 pesos este bolchecito de bolsas, porque no tengo bolsa para la basura en 10 pesos nos trajimos unas toallas húmedas, estas son de mi mamá en 30 pesos nos trajimos un jabón terzo en 16 pesos en total fueron 93 pesos esto en las 3B de ahí nos pasamos al Chedraui y de ahí si trajimos un poquito más de cosas dice que me traje un aceite sabrosano en 39.80 40 pesos 850 mililitros es el que no tiene sabor se me hizo buen precio se me hizo buen precio amigos 40 pesos nos trajimos dos bolsas de detergente Roma de Aquilo 31 pesos cada bolsa siento que estuvo bien el precio me traje una botella de blanqueador del Chedraui de 2 litros esta me la dieron en 19.90 20 pesos ay que no se quiso parar amigos mi mamá está vendiendo ahí en su mesita y está platicando con una de sus amiguitas por eso oye mucho murmullo amigos nos trajimos un suavizante Downy 39.50 de un litro 350 me gustó ese Downy y nos trajimos también unas servilletas pétalo 21 pesos estaban en oferta porque luego las ven 22 26 21 pesos nos trajimos un desodorante está caro el desodorante el más económico en aerosol era este en 50 pesos tengo uno ahí en la despensa todavía almacenado pero ya viene la entrada a la escuela amigos si Dios quiere entonces hay que empezar a ser guardadito que más nos trajimos una pasta dental de esta chiquita en 20 pesos nos trajimos un paquete de salchicha de Aquilo de esta de Pavo Food porque 78 pesos porque supuestamente mis hijas y mi sobrina van a ser salch... ay no sé qué van a ser brochetas de estas coreanas pero a su estilo de ellas banderillas coreanas no sé cómo me dijeron bueno por aquí nos trajimos esta salchicha y nos encontramos el Joplate hacía años no había Joplate ahí en el Chedraui de este natural pues ahorita lo encontramos este de litro en 38 pesos por eso me gusta el Joplate porque pues muy natural no será amigos porque está dulce pero es de un kilo y los otros yogurts son de 900 entonces 38 pesos en total nos gastamos la cantidad de 369 pesos en el Chedraui 369 bueno 370 y 93 como unos 400 y pico gastamos en estas cositas amigos como ven ustedes los precios pues bueno amigos bendito Dios que pudimos comprar esto aunque sea poquito pero pues si veo bastantes cositas que nos van a rendir bueno esto no rinde mucho y las salchichas pues yo creo que tampoco pero la pasta por lo menos unos 15 días el jabón por lo menos unos 15 días detergente igual unos 15 días tres semanas primero Dios suavizante ese sí nada más es para una semana bien amigos hasta aquí nuestro reporte de las compras después de las compras mis queridos amigos amigas íbamos a preparar la comida ya teníamos tiempo con el antojo de unas banderillas coreanas y si ustedes recuerdan hace algunos días les compartí que fui con mis hijas a arreglar papeles al municipio y por ahí había un puestecito de banderillas coreanas les compré una pero que creen que no les cayeron muy bien no les gustó el sabor la consistencia y Génesis se me enfermó hasta el doctor fue a dar amigos con eso les digo todo no sabemos si es porque les hizo el asco a las pobres banderillas o porque ese día nos mojamos y las repercusiones pues fueron que se resfrió porque amaneció con temperatura el punto es que fuimos a dar hasta el médico amigos y pues mis sobrinos dijeron pues vamos a hacer unas aquí en casa y nos pusimos a juntar los ingredientes me tocó cocer las papas y hacer las puré vean aquí teníamos aproximadamente kilo y medio de papa blanca la puse a cocer alrededor de unos 45 minutos y ya que estuvo cosita luego luego la comencé a pelar y la machaqué a esa masa o a esa mezcla o a esa papa ya hecha puré le agregamos queso rallado del mozzarella ustedes si quieren pueden agregarle otro queso que tuvieran o si no tuvieran el queso pues no y miren aquí están nuestras salchichas vamos a comenzar el proceso amigos pero quiero compartirles el video en su mayoría tal cual como es que nosotras cocinamos aquí en casa acompáñenos mira mi queso no está muy molidito Mari pues así como se hace se va a batir con la ¿a poco crees que se puede? así se va a batir en la papa ¿a quién vamos a degüallar tú? me da bien harto miedo yo cuando lo tuve ahí en la vitrina le tenía lugar especial te digo no te agarro mi cuchillo porque a este le tengo miedo el queso ay no lo saqué o sea lo mejor y así porque están fríos ¿dónde está el námalo? se me está el queso pero aquello no ya lo vi no y aquí está y me imagino que lo que quieren es que agarre firmeza pero nada me hace en corazón me casaré con Grace ¿va a Felicia? ¿ocupaste aquí con el agua? no luego le pongo la voz nosotros queríamos contárselos la noche es todo culpa de ella aunque no brinque todo está bueno dije que es todo culpa de ella ahora vamos a ver la técnica de Mari a ver ¿me dejas comerme una salchicha? ¿me dejas de una por ya no le damos ¿en cuántas partes? la mierda ese cuchillo mitades mitades en cuatro cuatro o tres ¿en cuánto la corto? porque ella picó en cuatro pero eran unas salchichotas bueno menos que como va a ir en cubitos ajá es que primero pico la mitad y luego la mitad y la mitad ¿va a dónde? empieza vean aquí mi hermana ya iba a filetear las pobres salchichas que salieron volando si logramos rescatarlas amigos porque estaban benditas y pues como ustedes han podido ver o bueno si no es en este clip es más adelante nos dimos cuenta que la salchicha debe ser un poquito más delgada igual que los trozos de queso debido a que el palo el palito de bambú que sostiene la brocheta es delgado y la ¿cómo se llama? las banderillas nos quedaron pesadas por el capeado que es pura papa el puré de papa y entonces como que el palito no las sostenía del todo bien amigos a esa conclusión llegamos pero pues ya teníamos este paquete de salchichas pues ya no íbamos a ir a buscar más nos íbamos a llenar de salchichas más sin embargo hasta aquí todo bien fileteando las salchichas en trocitos ustedes ven qué tamaño es que su salchicha está largota está más larga mira está más larga y más delgada tú ¿por qué le cortaron? ah no déjame como una me dejaste ahí abandonada no tenía razón Grace está en su libro sobre cultos Dios mío una secta cristiana radical todos se suicidaron menos ella debía transmitir las enseñanzas de la secta a la gente así con los salchichas se sacaban y el queso lo veo de poquito ¿cuántos salchichas lleva cada ovecita? una ¿una? una en pedacitos vamos por salchichas don Pedro no eso es bueno salir así yo sí quiero cinco así el queso ¿por qué la pusiste ahorita María y no la puedo ver? quítala ¿por qué? porque quiero ponerle atención porque estaban las chamacas no yo solo así veo películas no yo le quiero poner atención y no puedo ya sé lo que estoy aquí que veo allá no veo te da miedo está bien mastodonte ¿cuándo vamos a hacer unos visteces asados? oye yo no pude pagar las cuentas de las chamacas por transferencia eso es real ¿qué te pide o qué? cuando quiero mandar el dinero me dice que me ponen números rojos que no encuentran la cuenta no te pone no te dieron el número de cuentas sí pero no puedo hacer la transferencia a veces chica ahorita subo con la tele y le digo que me lo pague y yo se lo pago buscando algo para el proyecto es importante para mí darle esa oportunidad lo más duro es ¿quiere divertirse? quedarse despiertos toda la noche ver películas cocina mal así que podrán comer lo que quieran está duro unos dedos de queso ándale también no sé cuáles son ahí sí puedes usarte bueno estoy diciendo todo este tipo de cosas ya metes tú el queso que quieras solo el de hebra yo creo que sí suelta mucho juguito los dedos de queso son tiras así empanizadas con guacamole pues monta el guacamole y ahorita para comer no hay manderillas ay no creo que sepa mal es un dip te comes las papas con el chichiche y guacamole un cuadro una charola de quesos nada más que los quesos que te llevan así son quesos así esos quesos ya viejos pasados con tu botella de vino me gustaría saber a qué sabe eso que les gusta qué cosa vino con queso vino vino ah vino o sea el vino me da cosa queso el más añejo que te como es el cotija el parmesano así no sé me gusta más el cotija el parmesano tiene un sabor diferente pero sí me lo como pero ya de esos otros quesos raros que llevan así ya añejados hola hola mía muy duro o le falta pulo no está duro ¿a poco sí te gusta así? sí sí está bueno ¿a poco no te gusta así? nunca le he probado sí comienza ¿qué va primero? salchicha queso salchicha y termina en salchicha pues no me dices que nomás llevaba una una entera pues sí una entera en pedacitos salchicha queso ajá salchicha queso ahorita duro salchicha salchicha se ven se ven bonitas así falta una charola para irlas metiendo al congelador en mi plato de por aquí ya estamos armando nuestras brochetas es un trozo de salchicha un trozo de queso salchicha queso y salchicha esa es la receta que mis sobrinos y mis hijas se les antojó yo me supongo que ha de haber otro tipo de brochetas amigos nosotras estamos incursionando aquí en la cocina coreana debido al antojo de mis sobrinos y pues no es del siempre que estemos intentando hacer este tipo de comidas porque si es costoso amigos los amigos los quesos están caros la salchicha como tal le estuvo costando como ochenta y pico el paquete ya no recuerdo cuanto les dije pero los quesos esos cuadritos de queso que vieron ustedes en un principio estaban alrededor de ochenta y tantos pesos cada uno no me acuerdo si era un cuarto o no amigos pero el cuarto de queso mozzarella ese queso ralladito que le vamos a poner a la papa al puré de papa me costó treinta y cinco pesos o sea de que sale caro amigos sale caro por eso hay que pensarlo mil veces antes de hacerlo pero nos sirve un rato ahí de estarnos distrayendo de estar haciendo y de estar jugando amigos de estar experimentando todo esto a mí me gusta mucho porque no sabemos ni qué ni mi hermana ni mis sobrinos ni yo sabemos ni qué pero aquí andamos en estos inventos nos vamos guiando ya ustedes ven que mi sobrina cada rato pone el video para pues irnos guiando y pues no no cometer más errores de lo común para que no se nos echen a perder y vean aquí ya están agarrando forma nuestras brochetas banderillas pero no sé si podrán solamente capearse o sea porque mi hermana decía tal vez un capeado como el que podemos hacerle a los chiles poblanos o tal vez empanizarlos como las milanesas en realidad no sabemos si eso se puede hacer más sin embargo ahorita teníamos la papa el puré de papa y con eso íbamos a cubrir nuestras banderillas ya ahorita ustedes van a ver cómo es el proceso mis queridos amigos amigas y les repito para convivir ahí un ratito y estar jugando porque no amigos vamos a a continuar con el procedimiento a ver ya metela está bien mini la que pusiste y van para adentro y luego este queso nomás así ¿no? este va a mejor lo de la tienda que ya no hay alquiste ¿ya no hay? ¿os está todo? sí el nombre este pues al ratito va a ser alquiste Suárez está vendiendo pizzas párate así puedes usar ambas manos le pongo a sal no hay que mezclar y luego vemos cómo cómo porque sé que eso sí es medio saladillo es fácil ahora de esta yo no sé qué tanto ¿de esa cuánta? les había dicho si no es un montón ¿como un vaso? no ¿no te da la cantidad? no ¿por qué? no le vamos a agregar bastante cantidad de maicena nada más hizo bastante cantidad y le deja ir la bolsa ¿para qué es la maicena? para que yo creo que ¿va a ser bobo? no yo creo que para que para que pegue la papa diviértanse entonces ¿le vas a echar toda la bolsa? no tienes que con un vaso ¿un vaso? ¿lo qué es? dos uno y medio no tiene sabor la maicena no endurece si ¿para decorar la casa? si quieren ayudarme ¿hola? la mitad como dice la ter se echa perder fue la ter ya mezcla con la mano ella mezcla con la mano chicos hoy tenía ganas de comer algo rico así con mazapizas y la vamos a usar para hacer el revisado de esa salchicha con lo cual le vamos a agregar bastante cantidad de maicena sal, pimienta ajo en polvo y también le voy a mover un poco ¿ajo en polvo? ¿dijo? ajo en polvo te encontré con las manos de la masa ah no ni es masa ¿verdad? masa de papa es como uno de esos chapatis que son la india ¿los hacen con papa? hay unos que los hacen con papa que raro que raro orégano ¿no lleva? ay no ay ¿por qué no les gusta el orégano? la, la, la el sope de ayer tiene orégano ayer ajá las cebollitas con orégano si me gustan no, si me gustan pero no en el sope me sacó de onda el sabor el día que comimos tacos allá en la plaza que ella también me llevó cebollas con orégano y también me le cae un sabor ay no, a mí sí me gusta sí, a mí sí me gusta pero a mí me gusta esa cebolla como en un chile rojo también venden cebolla con orégano allá en los tacos donde vamos allá al centro como que fue muy raro morder un bistec con orégano en mis sueños sí, está sequita y la de allá se ve terza ¿por qué? porque la acaba de hacer ¿no? yo siento que fue mucha harina papá, mira ¿crees? ¿le ponemos leche? ¿ah? ¿sí? pues si el puré se conecta papá, mira pero no van a hacer puré no, lo que pasa es que está seca ajá ¿me prestas tus moldes de pan en estos días Claudia? no sé si es para que esté bueno es que sí está a ver tócala ¿quién la quiere tocar? que me digan alimentos poquita poquito aceite poquito es como un tiktok que vi que están unos chavos en una fiesta están borrachos y de repente uno se empieza a tomar el aceite pensó que era su cerveza ay guácala pero borracho ni cuenta serio no ¿qué hiciste? ¿no oyó de Uriel? sí, estoy oyendo mis plantas estoy oyendo y no oigo yo voy a fallar aquí yo también sí come mucha ¿verdad? sí parece que lo que no nos va a alcanzar va a hacer la papa es loca me estoy temiendo mana ¿qué pasó? que sí es muy poquita papa pero es que ya como kilo y medio de papa ay pero sí ya fácil nos llevamos dos cuando hacemos papas con un galleta hay que tratar de dejarla bien delgadita yo también quiero intentar bueno, está déjame 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 tu mamá con la suya ella sigue está quedando bien ¿cómo? la de bate ¿cómo era? bate de chocolate ¿qué hizo? ¿qué es la de bate? las metió ¿no? las comió ¿qué es la de bate? necesitamos tener una conversación es que creo que hay dos siento que las cosas están muy o la de mayonesas entre nosotros paponesas 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 esa está bonita ¿qué dijiste? o sí o sea que la mía no está muy gorda siento que hay algo que no me está creciendo yo le gusté la manera de estilizarla y nomás nada ¿qué? y luego no me puede quedar el queso así porque si lo vas a echar a la lumbre ya sí, ¿no? tengo un poquito gorda el pobrecito palo ni la aguanta así quedó muy gorda que se tape no aquí nos van a tapar ¿eh? machi ¿le subo o le dejo así? pues déjale más altito ¿no? para que se calice sí por favor me quedo esperando los frijoles y no hacemos el espagueti ¿dónde tienes? corta las orillas no funciona necesitamos el ejercicio ¿tú quieres reír? hay señores de la genesis de usar el con este rollo mira Mari no entra todo ¿entra? no pero está muy alta por eso decimos ahí no entra por sí con el sal ¿por qué es así? no porque es para los dos no pues ya, ¿no? sí sí, porque así nomás ves que se dore pues la pata está cocida bueno así lo hago ¿dónde está los chiles? uy, me gusta la pata eh, ahí está mira no, yo te decía que lo hicieras así porque dicen que están amardas las puntas yo lo hago porque la mamá la tía se lo cayó y de que la tía no lo hace está más o menos ahí se pegó ¿por qué la primera no lo hace? ¿por qué la primera sí sí dice que me gusta pero ¿por qué la primera no lo hace? ¿sabes? ay, mira me lo sacó van a querer el comer yo a lo mejor ¿sí? se me toco un taco de guacamole ¿y qué tal mis queridos amigos, amigas? ¿cómo vieron estas brochetas? se ven complicadas pues nosotras no nunca las habíamos hecho pero después de todo sí nos gustó el sabor amigos sí nos gustó al momento de morderlas como el quesito se estira así bien rico no teníamos verduras como tal solo teníamos pepinos y eso fue lo que hicimos picamos unos pepinos mi sobrina hizo un guacamole mi sobrino hizo un espagueti yo iba a cocer frijoles y se me olvidó se me olvidó cocer los frijoles amigos gracias a Dios mi sobrino hizo un espagueti si no no sé cómo íbamos a acompañar las brochetas o las banderillas pero lo que sí les digo es que están bien llenadoras estas banderillas sí caen pesaditas porque comimos yo pensé que yo me iba a comer como cinco y no amigos pude nada más con una acompañándola así con pepinos con la sopa con el guacamole quedamos muy bien satisfechos todos y ya no pudimos más nos duraron banderillas como para tres días con eso les digo todo mis queridos amigos vean el plato final así les iba yo a servir a mis papás mi papá sí se comió dos mi mamá solamente una y nosotros sí les pusimos catsup teníamos muy poquita catsup así que echamos mano de la barbecue pero fue un día un día bien bonito amigos aquí ya en los últimos días de las vacaciones ya próximos a entrar a la escuela pues a disfrutar lo más que se pueda en compañía de nuestros seres amados un ratito de distracción de probar de si nos gusta si no nos gusta a mi sobrina mayor no le fueron muy gratas como que no le gustó mucho la consistencia pues dice que ella preferiría que estuviera un poquito más dorado la parte de afuera de la banderilla pero no contamos con un casito o una cazuelita que nos permita hacer la fritura profunda pero si ustedes tienen alguna otra forma les va a quedar mucho mejor la consistencia crujientita pero para nosotras si estuvo muy bien nos despedimos de ustedes mis queridos amigos amigas muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos siempre no mando saludos ahorita porque pues ya no tengo espacio para compartirles un clip despidiéndome de ustedes solo les ruego que por favor lleven en sus oraciones a mis papás que pues saben que entrarán próximamente a cirugía que Dios sea obrando en sus vidas que sea Dios quitando los nervios para que ellos estén tranquilos y que al estar ya en cirugía como tal pues que Dios esté usando las manos de esos médicos de igual manera en mis oraciones están todos ustedes como la comunidad tan bonita que Dios nos ha permitido conformar les mandamos un fuerte abrazo cuídense mucho nos vemos en un próximo contenido si así Dios nos lo permite Dios les bendiga adiós que Dios